Estamos paseando por San Miguel y quiero animarles a que ustedes también salgan de esa vida un poquito sedentaria. A veces nos dedicamos a ver mucha televisión y ¿saben qué bonito? Es que uno salga, camine, respire un aire puro y pueda sentirse que el día es diferente, o sea que no todos los días son lo mismo, pura rutina. Música 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 Y ahí se está cargando su peso Porque se está cargando usted misma Bueno, llegamos a la meta Estamos aquí en Insurgentes Y ahora sí, aquí estamos en San Miguel Y nos vamos a devolver Ya llegamos a la meta Hemos caminado más o menos como 8.900 pasos La meta era 10.000 Y como vamos a estar de regreso, o sea que lo sobrepasamos Aquí también me llamó la atención Que en este parque, que es muy gigante Tienen aquí para tener así Colocar todo lo que es plástico Limpio, cerco y compactado Metal, vidrio, papel y cartón Así que, excelente Hay que ser buen ciudadano Así que toda esta parte puedes caminar tranquilamente Pero si te colocas por aquí Donde es bicicletas y motos Te pueden atropellar Así que tienes que tener mucho cuidado Y estar pendiente de eso Porque he podido observar que hay personas que caminan En donde les toca la parte de las bicicletas Así que tienen que tener mucho cuidado Porque vienen embalados Y entonces los pueden tropezar Ahí viene una mera Ajá Aquí está Aquí pueden observar ¿Cómo se va esto? Bueno, patín ¿Vieron? Entonces hay que tener mucho cuidado No se puede pasar de la línea Por ahí viene también Una moto Otra moto Aquí, ¿Vieron? Así Respetando las líneas Y todo en paz Y todo en paz Te animas a hacer ejercicio Te ayuda muchísimo Para poder mejorar la salud Y a sentir otro animal Bueno, espero que este video te haya gustado Que hayas compartido con nosotros Caminar un poquito Porque es muy bueno para la salud Así que nos vemos en otro video Aquí ya está Aquí ya queda corriendo Hola Hola Hay que cuidadito Hay que cuidadito haciendoinar un poquito No Bueno También Hotel benef sitio ¿ chromísate Chau Qué